...nuestra línea, no darle mayores espacios al rival, para que no traten de complicarlos, especialmente sobre los costados, ¿no? Porque obviamente vamos a tener que proponer un poco más, ser un poco más intensos, presionar un poco más al rival, tener mayor movilidad y mayor rotación en ataque, como para tratar de complicar al rival. Obviamente en la parte defensiva tratar de ir sosteniendo las soledades que nos estaba bien mostrando el equipo, ¿no? Hoy no pudimos controlar a más constancia oficialmente, que ahora llegan a las dos jugadas de gol, y referenciamos un poco más las marcas en el medio, y eso nos terminó constante. Así que esas situaciones tenemos que irlas modificando, irlas corrigiendo, pero sí, mejorar mucho más en lo que es la propuesta nuestra, ¿no? Más situaciones locales, más intensos, teniendo mayor circulación de balón, de cambio, juego asociado, y nos encontramos, estar un poco más claros, ¿no? Para poder decidir mejor. Última pregunta, con el tiempo real de Radio Sarejo. Profe, ¿qué tal? Buenas tardes. Profe, hoy el relato termina muy agotado del partido, y también vimos que Henry Pata no tuvo esa conexión con los delanteros. Hoy mucho run extrañó mucho a Horacio Gauzán por esa función, para que darle movilidad al medio campo, y sobre todo, tener esa conexión adelante. Sí, pues, bueno, Horacio llevó un tiempo y se involucró a Horacio, a lo que es el juego nuestro. Así que, obviamente, hemos tenido un hombre importante en estas dos fechas, porque lo recuperamos ahora ya para este partido, y seguramente nos va a dar un poco más allá de manejo. No tiene mucha experiencia, porque tiene mucha carrera para jugar, sabe manejar bien los tiempos, y eso, obviamente, nos va a ayudar a nosotros mucho a mejorar lo que es el juego nuestro, ¿no? De juego, así que, esperemos que eso nos ayude, como para que los volantes también con los puntos, van a tener una conexión.